Hola, ¿cómo están compañeros, amigos, bellísimos? El día de hoy les traigo un video que se me hizo bastante interesante hablar de él y es nada más y nada menos de cuando nosotros ya estamos empezando a crear música y bueno, tal vez muchas personas estén diciendo ¿tú con qué derecho vas a hablar de música si ninguna canción tuya ha salido realmente a la luz? y tienen toda la razón solo he grabado bastantes melodías, he hecho bastantes líneas de bajo y he hecho bastantes demos que todavía no he mostrado porque sé que pueden mejorar así que por eso todavía no las he demostrado soy un no perfeccionista pero quiero tener un buen trabajo no quiero mostrarlo luego a la luz por eso estoy trabajando bastante en eso, las melodías una de mis canciones, que desde ahorita les digo el nombre, se llama Harrow ya la he escrito y la he grabado como 7 veces y no me ha gustado todavía como está quedando pero puede que en alguna ya quede y les vaya pues no sé, a mandar por ahí en algún video un comunicado para que ustedes lo chequen pero pues bueno, yo creo que algo sin duda es que siempre van a haber bandas, artistas que nos van a influenciar en nuestra forma de escribir y crear música por lo cual se me hizo interesante hablar un poquito de este tema y es que puede que al empezar a hacer música vayamos a tener algunas vibras que tiene alguna otra banda algún otro artista y eso es muy normal a menos que nunca hayas escuchado música entonces eso indica que vas a ser original o mínimo esa es la lógica que el señor Kurt Cobain de Nirvana ha dicho a Kurt Cobain podemos contar fácilmente las bandas que le gustaban las bandas, los artistas le gustaban pocos porque él decía que el amor a la música de otros puede ser un obstáculo para la creación propia o algo así, no me la sé pero más o menos dice eso y pues se puede decir que tiene sus razones tiene sentido desde cierto punto pero yo no sé si es 100% real siento que sí, puede que tus primeras canciones tu primer EP, tu primer disco tenga todo eso Dios mío, escupido tenga una vibra de tus más grandes pues influencias yo creo que eso es súper normal pero sí vas a empezar a tener un propio estilo cuando empieces a estudiar tu voz cuando empieces a estudiar tal vez una propia técnica en una guitarra sin copiarle a un guitarrista o en mi caso sin copiarle a un bajista sin copiarle a un cantante vas a empezar a conocer tu voz y a hacer algo propio con tu voz algo único yo siento que eso es súper súper interesante y es lo más hermoso de la música es como Arctic Monkeys se ve muchísimo en su primer disco la influencia de Queen of the Stone Age The Strokes todas esas bandas del nuevo rock que surgieron a finales de los noventas y a principios de los dos miles o que empezaron a popularizarse pues porque también tienen algunas otras influencias que son bandas que probablemente existían desde los ochenta pero hasta que hicieron un cambio en su sonido fue cuando pegaron a eso me refiero igual eso ha pasado con muchísimas bandas Fall Out Boy pues simplemente era una banda de happy punk más en el montón bueno no sé si muy happy punk porque si tenían algunas canciones en sillas medio emo o bueno lo que consideran emos porque ya sé que hay un montón de videos de el country es el verdadero emo el punk rock no es emo bueno lo que ustedes consideren emo el caso es que emo no es forzosamente triste emo es algo súper emocional que no sean los mejores músicos pero te transmiten con todo eso y tiene la palabra punk rock pero con un trasfondo emocional a eso me refiero eso era Fall Out Boy en un principio pero yo siento que a partir de Dance Dance de su segundo disco o sea luego luego o su tercero para los que cuenten el Even Inside With Your Ex-Girlfriend algo así si cuentan ese disco pues es el tercero pero todas las demás canciones de ese disco que también lo he escuchado muchísimas veces Fall Out Boy es una de mis bandas favoritas de toda la historia pues si son parecidas al trabajo anterior tal vez un poquito más retocadas tal vez con un poquito más de producción pero sigue siendo punk rock Infinity On High es el cambio definitivo de Fall Out Boy y algo así ha pasado hay unos que desde el primer disco tienen algo nuevo como The Strokes como Interpol como Joy Division como The Smiths bueno The Smiths mitad y mitad tenían algo suyo que combinaban con otros sonidos que habían incluido de bandas punks y de otras cosas extrañas que le gustaban a Morrissey entonces yo siento que es un poco egoísta eso de decir que tu canción suena no sé por decir suena mucho a The Strokes ya no me gusta tu música yo digo que le podrían dar una oportunidad porque no creo que una cosa es una copia y otra cosa es que esté inspirado en ellas como la famosa banda que ahorita está pegando mucho Greta Van Fleet Greta Van Fleet es una banda que me gusta bastante pero que tiene problemas por decir que son el nuevo Led Zeppelin algunos de una manera buena y algunos de una manera mala diciéndoles que son una copia que son algo por el estilo y yo siento que a diferencia de Led Zeppelin no sé si sea por el tipo de grabaciones yo creo que sí pero siento que es súper importante ese sonido orgánico en la nueva música que se está perdiendo muchísimo las bandas rock como los últimos discos de las bandas que antes eran punk rock pánica de disco que pánica de disco no era tan punk pero sí era rock pues y Fall Out Boy con su nuevo disco Mania pues han cambiado eso han cambiado eso están más pues con cosas electrónicas ¿no? algo 100% orgánico que sea guitarra bajo batería a lo mucho teclado y un teclado tan poco saturado que sea un teclado que no sea un sintetizador a eso me refiero eso es el sonido orgánico por lo menos es lo que yo he escuchado las bandas de los 70s 60s de rock eso es lo orgánico y pues Greta Manfred está regresando eso a lo mainstream porque tal vez aquí en México esté sonando solo en las radios que se dedican al rock pero en Estados Unidos en las que están pasando trap en las que están pasando rap en las que están pasando pop y el R&B que el R&B creo que es uno de los géneros que más respeto porque siempre se ha mantenido con increíbles artistas en la escena popular como ahorita con el nuevo trabajo y algunas canciones de Ariana Grande de The Weeknd muchísimas nuevas artistas siempre tiene el R&B porque es es puro puro sentimiento esa música y puro amor y el amor siempre va a pegar en la radio eso es algo que se tiene que aceptar pero el rock también tiene su lado increíble y eso lo he dicho mucho por lo cual es mi género favorito de música sin más que decir obviamente yo soy de esas personas que para no explicarle a toda la gente que no es lo mismo el rock que tal género yo cuando digo rock me refiero a punk rock me refiero a ska me refiero a todo eso porque hay gente que en serio no entiende eso y ellos ven una guitarra y dicen ah es rock aunque no siempre lo es así entonces regresando un poquito a eso de las influencias tienen que aprender a darle oportunidad a la gente y si tú escuchas que no son una copia que si tienen una influencia no sé la guitarra suena muy Black Sabbath pero el baterista tiene como una onda acá medio psicodélica un poquito del estilo de Led Zeppelin y Cream ese estilo de batería que es como alguien que no sabe mucho de música pueda decir eso ni siquiera va a ritmo o ni siquiera va de acuerdo a la guitarra o le echan la culpa a la guitarra la guitarra no va con la batería y el bajo no va con la batería y el bajo siempre tiene que estar con la batería y eso es algo que no me gusta mucho de las clases de bajo que dicen que siempre te tienes que estar pegando a la batería y si es lo ideal pero en géneros como el jazz en grandes géneros como el jazz los bajistas se dieron la libertad de salirse un poco del ritmo principal de la batería de salirse un poco de seguir el bombo para experimentar de ahí salió Jaco Pastorius de bueno muchos dicen que Weather Report que es la banda donde estuvo Jaco Pastorius no es jazz al 100% es como se me fue el nombre de ese nombre aquí va a estar apareciendo es un subgénero del jazz y pues de ahí vienen los bateristas psicodélicos tienen esa onda de jazz no sé y el bajista suena muy digamos suena muy acá muy funk ¿no? muy free digamos porque tenemos que aceptarlo que todos los bajistas en algún momento queremos ser o como free o si eres acá un poquito más experimentado como Jaco Pastorius experimentando con bajos sin este sin trastes bajos de cinco cuerdas ¿no? hay muchísimas ¿no? pero sin duda free es de los de los ídolos como más populares del bajo y súper ganado ¿eh? súper ganado entonces yo siento que eso es muy interesante y eso en realidad puede hacer una combinación bastante hermosa porque igual bandas grandes como Keys pues le gustaban los Beatles y tal vez dirás ¿eso que tiene con los Beatles? no es lo mismo eso a alguien que se basa en The Strokes y sí no es 100% lo mismo pero piénsalo los acordes del rock del hard rock en realidad no es tan diferente solo tienen distorsión y más que nada lo más revolucionario son los guitarristas lead los guitarristas que solean que inventaron nuevas técnicas usaban no sé mucho vibrato usaban efectos con los pedales que salían ¿no? los primeros pedales de sonidos diferentes como sonar un sintetizador sonar más grave sonar más agudo sonar como si hubiera un eco ¿no? para los que no conozcan los nombres como yo o sea si los conozco pero a veces se me pasan los nombres o tal vez confundo algunos por eso nada más digo lo que hacen los efectos y no digo el nombre de los pedales o los que inventaron por ejemplo el tapping los que usaban el trémolo muchísimas cosas de ese estilo y eso es algo que pues se tiene que ir haciendo al final se va a revolucionar un poquito más un poquito más pero ¿qué es lo que está pasando? que ahorita las bandas de rock se están fijando mucho en tener un sonido no sé como un sonido propio pero a la vez puedes captar la la este la influencia se los hacen demostrar se lo dicen oye tu canción suena esto pero tal vez no lo dices en mala onda entonces se echan para atrás entonces muchas bandas se están echando para atrás a no arriesgarse a ir a no sé si alguien te dice oye te paso esta letra que tal vez es un poco más pop pero créeme solo va a ser esta canción del disco y todas las demás canciones del disco ya van a ser como tú quieras si puede que esta canción que es de amor que es lo que más pega en el rock en todo en todos los géneros y abajo puedes hablar de no sé de andar de fiesta todo el día con tus amigos ¿no? pero solo una para que tu primer sencillo que tu primer sencillo de ese disco para que llame la atención sea así y las bandas no quieren aceptar eso por eso la gente las bandas de rock que siguen son tan criticadas porque la gente no sabe que esas personas tienen que darle de comer a sus familias entonces quieren ser tan 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 respetados por el público por su público que no quieren cambiar no quieren cambiar y no quieren revolucionar que es lo que empezaba a ser el rock cada banda tenía un un estilo diferente tal vez hasta venían de las mismas influencias las bandas no sé por decir Aerosmith Kiss Black Sabbath tenían las mismas influencias digamos pero cada uno tenía algo diferente el guitarrista de Black Sabbath era le da una tonalidad tan grave a su guitarra que por eso dicen que son los precursores del metal o bueno del heavy metal y toda esa música que surgió pesada y Kiss pues siempre se mantuvo en un sonido bastante orgánico también de la misma manera que Aerosmith solo que Aerosmith de repente empezó a tener muchísimas influencias de country y Kiss empezó a meterse mucho en el disco entonces algo así tiene que irse haciendo pero el rock siguió avanzando se adaptó a lo que había y siguió avanzando tampoco estoy diciendo que hagan trap rock pero no sé que no les dé miedo de meter elementos nuevos que jamás se hayan visto en el rock y que avancemos que agarremos influencias que pongamos algo nuevo y así avancemos no sé piénsalo nada más yo soy Gerardo Dominguez y los quiero muchísimo adiós no sé